Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía ese gallo me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaía El gallo aprendió nada y la pata caía La 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 la, cua cua, la 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 la, cua cua La 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 la, cua cua, la 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 la, cua cua Si, si Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata que a caer El gallo aprendió a nadar y la pata que a caer